Día, y esperemos que Pérez gane, 2 a 1, diría yo, si yo lo permite. Digo que ahí saca un empate, ahí, un empate, porque ahí suele el Pérez Celedón, fuera el Pérez Celedón, un empate. Pierde, pierde Pérez en el Morera Soto, de visita que va, estamos muy mal ahí. Pérez Celedón contra Carmelita, ¿cómo queda el domingo? Ya, yo digo que ganamos, ganamos, porque somos de Pérez, ¿no? ¿Cuánto? 2 a 1. Bien, buenos días, Pérez Celedón 2, Carmelita 1. ¡Gracias!